Música Esto es el proyecto Fórmula SAE, es un proyecto que está soportado por la Escuela de Industriales, por el INSIA, el Instituto de Investigación del Automóvil, por la Politécnica, por supuesto, la F2I2, que nos apoya con su patrocinio, y, aparte, otros patrocinadores no institucionales. ¿En qué consiste el proyecto? Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Industrial principalmente, alumnos del Máster de Automoción del INSIA y algunos técnicos aeronáuticos de la Escuela de Aeronáutica. En lo que consiste, nosotros somos alumnos que estamos acabando la carrera y como proyecto de fin de carrera, de fin de estudios, o bien como complemento a nuestra formación, dedicamos tiempo en el diseño, la fabricación y la posterior construcción de un vehículo tipo Fórmula con el que competimos contra otras 80 universidades de todo el mundo en una competición que se llama Fórmula Student. Esa competición se celebra en Inglaterra cada año en julio y allí acudimos con nuestro proyecto. Es una competición de ingeniería en la cual, durante cuatro días, tenemos que mostrar nuestro diseño, demostrar a los jueces cómo nuestras soluciones son las más adecuadas para un vehículo de competición, convencerles que nuestro sistema de marketing, nuestro diseño del plan de marketing y nuestro método de fabricación es el mejor de todos. Como consecuencia, como resultados, lo que tenemos es una gran formación, un gran complemento a nuestros estudios, puesto que lo que aprendemos en las clases, luego lo plasmamos en la realidad, que es la fabricación de un proyecto real. ¿En qué consiste la competición? Tenemos dos partes bien diferenciadas. Una parte en la cual se denominan pruebas estáticas. En las pruebas estáticas tenemos una presentación en la cual tenemos que enseñar nuestro diseño a los jueces. Los jueces son mecánicos de la Fórmula 1, gente experta en el mundo de automoción, a la cual nosotros, como ingenieros, le vamos a demostrar nuestras soluciones adoptadas. Entonces, durante un examen de aproximadamente una hora, les mostraremos cada una de las divisiones de nuestro coche. Pueden ser motor, suspensión, transmisión, aerodinámica, sistema de frenado. Además, en la competición tenemos un área en la cual son pruebas dinámicas. En esas pruebas dinámicas tenemos una prueba de aceleración, se nos cronometra cuánto tardamos en acelerar de 0 a 100, una prueba que es una figura en 8 en la que se mide los esfuerzos dinámicos laterales a los que está sometido el coche, una prueba que es como una pole position, un cronometraje en pista, y luego, posteriormente, una carrera en la cual se compite contra el resto de coches de las demás universidades. En cuanto a nuestro proyecto, pues es algo muy interesante de cara a la formación de los estudiantes, es algo que nos proporciona la experiencia previa, antes de salir de la universidad, que sería el cómo organizarnos como una empresa, y es algo muy enriquecedor para nosotros. Gracias. 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 Gracias.